Los jóvenes son la promesa del cambio positivo en las sociedades, pero no hay suficiente trabajo para ellos. La situación actual de los jóvenes es peor hoy que hace 20 años. Según la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, hay 74.5 millones de jóvenes desempleados en el mundo. En las economías avanzadas, el desempleo juvenil y el desaliento son persistentes. La tasa de desempleo juvenil es de 13.1%, casi tres veces más que la tasa de desempleo adulto, que es 4.7%. Los jóvenes con niveles de educación superior aceptan cada vez más empleos para los cuales están sobrecalificados. En los países en desarrollo, la creación de empleos es un desafío clave, además de mejorar la calidad de los empleos para los jóvenes que se encuentran subempleados o involucrados en la economía informal. Más de 228 millones de jóvenes son trabajadores pobres. Se tendrán que crear 600 millones de empleos en la próxima década. No existe una solución universal. En 2012, la Conferencia Internacional del Trabajo hizo un llamado a la acción, identificando cinco áreas de políticas que requieren el compromiso de todos en favor de los jóvenes, incluyendo políticas económicas para el crecimiento y creación de empleos, políticas del mercado laboral para jóvenes vulnerables, educación y formación, enfoque empresarial y autoempleo, y por último, derechos laborales para jóvenes. Invertir en la juventud es una inversión en el presente y en el futuro de nuestras sociedades. Tenemos que abordar con urgencia la crisis del empleo juvenil. Este es un llamado a la acción.